El mundo gira Sin contestar Cuando te dije Con toda el alma Te quiero amar El mundo gira Ríe la gente Sabe gozar El mundo gira Pasan las horas de mi penar Y se consume La gota fresca De mi ansiedad Porque tus labios Me enmudecieron Sin contestar El mundo gira Ríe la gente Sabe gozar El mundo gira Pasan las horas de mi penar Y se consume Y se consume La gota fresca De mi ansiedad Porque tus labios Enmudecieron Sin contestar Sin contestar Sin contestar Altyazı M.K. Gracias.